¿Qué es lo que nos gusta dar esta imagen? Lo que no podemos permitirnoslo y evidentemente somos un equipo que el otro día sufrió con eso, nosotros somos los primeros en pasarlo mal. Yo creo que no es por una cuestión de no darle importancia, de no trabajarlo, de no pedirlo, de no quererlo, creo que el equipo está luchando con muchísimos handicaps ahora mismo y lo que tiene que hacer es entender claramente cuál es nuestra realidad ahora, nuestra conciencia, nuestra realidad, cuáles son. Nos cuesta entender eso, eso nos ha llevado a una realidad clara. La realidad clara es que ahora mismo el equipo es lo que es y tiene un nivel de competición que tiene. Evidentemente está claro que contra equipos de un nivel de Barcelona no tenemos ese nivel de competición y esto arrastra y lleva a esas desidias, lleva a esas ineficacias cuando el otro equipo físicamente, en cuerpo, en muchas cosas te sobrepasa, el banquete te sobrepasa y la respuesta en ese momento que tendría que ser la que es, pues se hace pesada, se hizo pesada el otro día y se hizo de decidir, o sea, como tú comentas. La solución es tener clara nuestra realidad, ahora mismo es nuestra realidad, pasa por un camino difícil, pasa por una situación difícil, pero por un objetivo claro, que al final es lo que todos queremos, que es salvar el año, salvar la categoría y entender que esa es la realidad en la que nos tenemos que mover. Todo lo que se mueva o todo lo que gire o todo lo que enturbie esa realidad, pues va a ser una lucha más difícil para el equipo que poder llevar. Yo tengo mi trabajo claro, mi mente clara, mi confianza clara y en eso no tengo ninguna duda. Precisamente estoy hablando de que la cuestión no es esa, sino que la cuestión es la dificultad en la situación y en la realidad en la que estamos. Creo que estamos, que no podemos dejar de banda nuestra realidad y nuestra perspectiva. La perspectiva es difícil. Le falta, le falta hacer mejor las cosas que tienen que hacer mejor. Me explicaré, creo que sí que trabajamos bien, sí que tenemos los objetivos claros, pero que falta más mentalidad para poder llevarlos a cabo, ¿no? Más confianza en eso. La plantilla está dando unos resultados muy irregulares, pero creo que es una plantilla que con buena unión y con buen trabajo de grupo puede sacar buenos resultados precisamente en los momentos en que más necesitemos y contra los equipos que más lo necesitemos hacer. Y confiar y creer en eso, esa fuerza mental, es la que nos tiene que llegar a superar la situación y a afrontar las situaciones. Gracias.